Esto no es un podcast, es presentado por la nueva línea Plant-Based La Crianza, hecha 100% de plantas. Emisor Podcasting Oye, mira, esto estaba pensando. A ver. ¿Pasa en la vida real? ¿Pasa en las películas? Vamos, se le avisa una tarjeta crédito. Ah, sí, sí, sí. No, no, era como TNT. Bueno, invitamos a TNT a ser parte de nuestros avisadores, pero el tema es así, estaba viendo una película de espías. Ya, un género muy interesante. Y a un tipo le ponían un detector de estos detectores de mentiras. Ah, claro. Hay que ser experto para eso. Y entonces te ponían unos peces de cables. En el peso. En la cabeza, en todos lados. En el dedo, en todos lados, y el tipo era, sí, no. Y pero un tipo que, y todos mirando como el detector, si subía o no, subía la cuestión. No, además es interesante, porque la primera pregunta es que es obvio que sabe. Claro, su nombre es tanto. Su nombre, claro. Y yo pensaba, yo me voy a la cresta en la primera. Porque digo... ¿Tú no me marcos? No sé, no sé, no sé. Diga sí o no. Sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? No, no es. Entonces, de ahí en adelante me puse a pensar, uno no sirve para ser espiado. Hubiera sido... No, no, para, para. Y eso que... ¿Me pasa una pistola? Yo nunca he disparado en mi vida. Y eso que el detector de mentiras no te causa dolor. Yo decía, yo sé un secreto. Y le dicen... Me acercan como un alicante y como a lejos. ¿Qué? ¿Qué quieren? Lo que quieran. Lo que quieran. Lo que tú digas, lo digo. No hay necesidad de eso. Tú dime qué digo. Incluso pon la mano atrás, mira. Hacemos como una especie de mape. ¿Tú viste el Marathon Man? Ah, con Dustin Hoffman y los ocho caballeros. ¿Estás seguro? Yo le digo que no. ¡Oh! La tortura que le hacen es en los dientes. Llega un dentista y le empieza... Yo de verdad le digo... ¡Entrego a lo que quieras! ¡Mis hijos! ¡Mi madre! ¡Me trago a lo que quieras! Yo lo suelto, pero en dos segundos te lo suelto. No hay problema. Claro. En cinco minutos ya uno... Ya fui violado. Ya da lo mismo. Oye, da igual. Da igual. Por eso a uno no lo reclutan como espía. No. No, no es la posibilidad. Ahora, después viene otro género que es muy curioso. Que cuando llegan los policías a una construcción o una cuestión así. Y ya que lleguen dos PDI, digamos, por acá, y te digan... Estamos buscando a don Marcos Silva, a Marcelo Comperini. Sí. Y uno, en las películas, sería... Yo estaba haciendo ayer a las tres de la tarde y usted conocía a no sé quién. Una serie de preguntas. Yo estaría histérico si me dijeran, en la recepción hay dos PDI. No, 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 no. Lo leí en el círculo, sin saber. Una experiencia real de... Ah, nosotros tuvimos. Dos PDI cuando hicimos una broma que salió mal. Y nos fueron a interrogar y era efectivamente uno buena onda y el otro pesado. Policía, bueno, policía, bueno. ¿Y nosotros? ¿Cuál? Haremos el policía bueno y el malo. Por algo es el truco más viejo que hay. Funciona. Yo seré rudo y tú blando. ¿Está bien? Sí. Yo seré rudo y tú blando. Claro. ¿Entendiste? Escúchame, maldito idiota. Nos tiritaba la pera, la mano. Era una cuestión terrible. Uno se ponía al lado y te decía, oye, cabro, te conviene al tío decir tú. Porque mira, así te evitás todas las latas que te van a llamar después para allá. Es por tu bien. Y nosotros decíamos que nuestro abogado... Nuestro abogado nos dijo que no dijéramos nada. Y el otro se ponía pesado. ¡Ja! ¿Nada? Ah, entonces está ocultando algo. ¿Ah? ¿Culpable? No sé, no sé. Pero uno ve que en las películas los tipos entran a una construcción y dice, hola, hola, la policía, muéstrame la placa. Te muestro la placa. ¿Dónde estabas ayer? Y te dice, oye, no sé. Ahora, ahí viene la otra cuestión. Yo no me acordaría qué hice ayer. No, imposible. Imposible. ¿Qué estabas haciendo el sábado a las 3 de la tarde? Espérate. Yo... Entonces, de nuevo, la vida real de ganas. ¿Dudas? ¿Dudas? Es que yo... Mira, no sé si estabas viendo siesta o estabas viendo un partido. No, y ahí te dicen... No, no, no. Fui a otra cosa. Yo... ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Ya alguien podría corroborar? No sé. No sé con quién estaba. ¿Te acuerdas que dice, tiene alguna coartada? ¿Cuartada? No sé, pasaste la noche. Ahora... Estaba con mi señora. Pero alguien más, no sé. El mejor era Columbo. Ahora que Columbo hacía lo siguiente. Hacía todas esas preguntas y la gente... Yo no sabía que el tipo... Esa era la gracia de la serie. Sabía que el tipo era culpable. Pero Columbo estaba investigando. Entonces, le preguntaba un montón de cosas que todas las contestaba muy bien. Y se iba. Ya, gracias. Gracias por su respuesta. Y cuando se iba, a punto de salir... Una cosita. ...goza. Y ahí se... Bueno, no soy profesional, pero hago una excelente imitación de Columbo. Ajá. Entre otras cosas... Voy por un vaso de agua. Ahí le hacían la pregunta. Uno sabía que era el momento Columbo. Claro, el momento Columbo. El Momunto. El Momunto. El Momunto. Ahora, a propósito de la... Esto de las... Verdad, el... El detector de mentiras. El más heavy de todas las películas es la entrevista que le hacían a los replicantes en Blade Runner. ¿Te acuerdas que era con una cosa en el ojo? Y el tipo estaba mirando. Entonces, el replicante sabía que le iban a cachar pequeñas cambios en el... Así, le hacían puras preguntas absurdas. Sí. Porque los humanos nomás detectaban esas cosas y a ellos las pupilas se le ponían como raras. Está leyendo una revista y se encuentra con la fotografía de una mujer desnuda. Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana. Conteste a las preguntas. No, yo se los traigo también. En 20 segundos ya estaríamos listos. Y lo otro, yo me acuerdo que hay una película que era como en Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial. Ahí yo andé... Mira, yo por Stalingrado, en cualquier época de la historia andaría muerto suelto. Bueno, la cuestión es que se bajan de un tren y le dice, rifle pa' ti, munición pa' ti. Y los tipos nunca habían disparado en su vida. Y era como, ya, y los matan a todos y una cuestión terrible. Yo pensaba, ¿cómo será ir a la guerra? No, eso ya es otra cosa. Porque yo fui reserva sin instrucción. Si entramos en guerra, ¿a dónde me van a mandar? Yo, en todas las escenas de guerra que he visto, desde Rescatando a Soldados Raya, viste esa primera escena que es terrible. En todas. Yo, al segundo, me hago el muerto. Al segundo me tiro al suelo y me quedo así. Claro, el tiro. Morí, morí por si acá. Perro muerto. Pero espérate, Chile no ha entrado en guerra. Obviamente, internas, internas. Pero en guerras externas, desde la guerra del Pacífico. Entonces tú decís, yo mamá. Nos hemos salvado. Nos hemos salvado, pero en cambio Estados Unidos, incluso los europeos, donde tienen que llamar la reserva. Van a conflictos, claro, externos. Se pierden generaciones. Y uno acá se salvó así. Bueno, no, acá hay que dejar de alguna manera van a gloriarse de eso. Yo sería un muy mal soldado. Muy mal soldado, corriendo para el lado equivocado. No, yo pienso, hiciste tu cama mal. Todo, no quedó perfecta. O sea, tú serías un mal soldado en la paz. No, yo... En la guerra y en la paz. ¿Te acordáis de este nacido para matar? Sí, terrible. Ese típico sargento insoportable. Recluta pa' él. Te voy a dar tres segundos. Exactamente tres pinches segundos. Para que quites esa estúpida sonrisa de tu cara. O te juro que te arranco los ojos con los dedos y te cojo por el cráneo. Uno, dos, tres. Señor, señor. Un día resisto. Dice, ¿se rinde? Sí. Sí, 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 sí. Gracias. Y me voy. ¿Cómo se llama esa de Richard Gere que era marino? Ah. En Wyoming solo hay vacas y gays. Y no le veo cuernas, mayonesa. La verdad es que era un diálogo... Ahora sería bueno decirle... Buen chiste, mi sargento. No te veo cuernos. Así que debes ser maricón. Claro, no puedes hacerlo. Qué creatividad se lo debe decir a todos, ¿o no? Pero, oiga, lo que usted quiera. No, pero en ese sentido yo creo que todas las películas de ti... Ahora, sería bueno ir a hacer eso, pero conscientemente que no te van a pegar fuerte. Ir como en contra de todo. Entonces, cuando van, salen y empiezan... One, two, three, four... Y todo eso. One, two, three... Tú vas a ir mal. Vení a... Y tú decías a contratiempo... ¡Ven a ser fire for a one! ¿Quién fue ese? ¡Yo, acá! ¡No tengo ritmo! No tengo ritmo. Y te sacan nomás de la fila. Claro. Claro, porque nosotros teníamos el mito... Te acordé Pascual Arroyo. Ah. Pascual Arroyo, me pica el oído. ¿Te acuerdas? Era el sargento que gritaba y de atrás se escuchaba. Porque había el primer tipo que se llamaba Pascual Arroyo en el ejército. ¡Pascual Arroyo! ¡Me pica Arroyo! ¡De ya lejos! ¡De ya lejos! Del fondo de la fila, claro. Y el sargento dice, todos los días, todos los días, hoy día voy a hacerlo... ¡Arroyo Pascual! ¡Me pica igual! Claro, era un chiste que... Del ejército. Del ejército. Se conmovía... Se conmovía en... ¿Estábamos con el... ¡Uh! Todavía. Entonces sigamos en esta... Tú se que estás preguntando si te llamaron a la gente... ¿Tú pasaste reservas en instrucción? Bueno, fui a la reserva sin instrucción, de eso quería contarte. Fui a la reserva sin instrucción, muerto de miedo porque todavía no sabía lo que iba a pasar. No llevabas ni un papel. Llevaba el papel... ¿De qué? ...que me habían dado, que era como que yo... ...del cantón de reclutamiento que tenía mi nombre. No tenía ningún papel para sacarte. Llego... No tenía como... Estoy en la universidad o estoy en el colegio. Llega un oficial que yo no sé reconocer porque además hay que saber ver las charreteras... Oye, ¿y tú tenías la altura perfecta? No, yo era... ¡Claro! 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 No, le levantaba la pata a poco, pero seguramente con mucho esfuerzo yo lo levantaba. Yo lo levantaba. La cuestión es que con una tablilla el tipo va diciendo... ¡Alarcón! Y va llamando todo, y de todos los que nombre, a este lado. Y me nombra. Y yo... ¡Oh, quedé! ¡No, me dicen! ¡Quedé! Pasen ahí reservos sin instrucción. Y yo... Ah, o sea, de suerte quedaste fuera. No, porque yo igual tenía una cuña. O sea, yo sabía que había un tío que me había hablado... ¡Que era doctor! Pero no se sabía hasta ese momento. Hasta ese momento yo no tenía ni idea de qué era lo que iba a pasar. Además ya había certificado en la universidad. Sufriste. Sufrí. Y después... Pero quedaba la mitad del batallón. Y los viste así como ovejas en el matadero. Y los vi como despidiéndose. Incluso les puso una cara como diciendo... ¡Uh! Se quedaron aquí. Y ahí viene lo que pasaba con la otra gente. Porque decía, tenés que decir... ¿Querés qué? Aquí te vamos a ser hombre. Decía... No tenía idea. O tengo el pie plano. Aquí te vamos a poner curvo. No soy honesto. ¡Mejor! ¡Vamos, Pele! Entonces, en ese sentido, cuando llegaba... Cuando me iba, veía la cara de pánico. Después supe que había gente que la iban a buscar hasta un avión. Porque de ahí te cortaban el pelo. Ah, no. Te ponían uniforme. Te ponían uniforme. Te llevaban al aeropuerto. Te subían a un avión. ¡Arica! ¡Arica, claro! Y se acabó. Sí, ¿no? Entonces hay gente que la rescataban como buscando a soldados. Yo, bueno, un amigo de otro colegio que jugábamos fútbol juntos. Entonces, es muy gran deportista. Ya. Y no quería. Pero estaba en la misma situación. Y quedó en el grupo como pasaba las etapas. Y había una etapa donde le dijeron... ¡Achotar! En una cancha. Entonces... Y este gallo era deportista. Y de pago, entonces, como que otro gallo empezó a picar. Y dijo, ¿me va a pasar uno? Y le empezó a picar. Y otro le dijo, ¡oh! Y ganó lejos. ¡Ese de todas maneras! ¿Ese queda? Ese seguro. Oye, y eran como dos años todavía, ¿será? Dos años, sí. Sí, pues después ahí ven... ¿Qué pasa? No sé. ¿También es esa película de Jack Nicholson? ¿Cuál? Y Tom Cruise. Que es uno recluta. Ah, usted no conoce el honor, señor. Esa... La verdad. Usted no sabe qué hacer con la verdad, señor. Claro, y la frase... Esa es la frase final. ¿Quiere usted respuesta? ¡Quiero la verdad! No sabe qué hacer con la verdad. Dice... ¿Quiere la verdad? ¿Quiere la verdad? No sabe. Usted no sabe qué hacer. Y ahí se entrega y aquí no muere. Y eso era en una... También reclutas que mueren por un... Esos típicos... Bautizazos. Bautizos, claro. Un bautizo. No como el de puertor daz con la selección. Mucho más terrible. No, no es eso. Y uno ha visto aquí que hay gente que ha sufrido las de... Las de Kiko y Kako, ¿ah? Con respecto a ese tema. Bueno, pero la cuestión es que no estamos preparados para ser espías. Ni espías, ni soldados. Ni soldados, ni nada que se le pare... Ni sospechosos de algún crimen. Ni siquiera de la policía secreta. Nada. La policía... Oye, mira. Nosotros hubiéramos... Ah, la policía secreta. Pero puede haber algo ahí que a nosotros... ¿Te acuerdas de Cuba el gallo de Boston Barber? Es un chiste, ¿no? Hay que explicarlo con gesto y todo eso. Ah, y esto es un podcast. ¡Qué pena! Nada más, nada más. Esto no es un podcast. Fue presentado por la nueva línea Plant Based La Crianza. Hecha 100% de plantas. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud Gobierno de Chile.